Fue un día raro para mí porque después de nueve años pude contar lo que había sufrido cuando era más chica y esto fue gracias a muchas de las chicas que pudieron hablar y me hicieron dar cuenta que no estaba sola. En nueve años yo nunca se lo pude decir a nadie, nunca me animé, ni siquiera a las personas más cercanas a mí y con las que tengo más confianza. Como la mayoría sabe yo jugué al fútbol y empecé en un club que se llama Los Andes, que es bastante conocido por acá, por el barrio, por Munro. La dirigen dos profesores, uno de ellos es Eduardo Michelin, que es quien abusó de mí y de muchas otras chicas. Cuando tenía nueve años me llevaba a su oficina, cerraba la puerta, me pedía abrazos, abrazos con otro tipo de intención. Se quedaba un rato largo abrazándome, me decía que le gustaba, tal cual le había pasado a muchas jugadoras de ahí. Pero lamentablemente a mí no me pasó solo eso. Me llevaba a un rincón de la oficina, que era un puerto chiquito. Me metía la mano abajo de la remera, abajo del corpino, mi mamá manoseaba la teta. Me hacía comentarios mientras me tocaba. Y no solo ahí, sino que afuera, se acercaba, me agarraba al oído y me decía que íbamos a ir al cuarto. Yo no diría, no me gustaba, me sentía incómoda. Si me resistí, no, nunca le dije que no. Nunca lo saqué. Porque cada vez que pasaba eso, yo me paralizaba. No sabía cómo reaccionar, nunca supe cómo reaccionar. Nunca lo pude contar. Nunca le pude decir nada. Durante meses. No fue una sola vez. Hasta que empecé a evitarlo, no lo saludaba, no entraba a la oficina. Es el día de hoy que me da miedo y asco ir a salvarlo o tener que entrar a esa oficina y revivir en mi cabeza todo lo que pasé. Una vez, una chica, cuando yo tenía 11 o 12 años, una chica del club lo acusó de lo mismo que yo había vivido. Y se tuvo que ir del club porque nadie le creyó. Pero yo sí. Yo sí le creía. Porque a mí me había pasado exactamente lo mismo. Si este video llega a ser chica, le quiero pedir perdón. Perdón por no haber hablado. Perdón por no haberme animado a decir lo que ella sí pudo. Esto fue donde me he callado en ese momento. No tengo un porqué. No sé por qué nunca lo hablé. Simplemente no me animaba. Y hasta ayer no me animé nunca. Gracias a que todas las chicas pudieron hablar. Hoy yo lo puedo hacer público. Y aunque crea que la justicia ya no puede hacer nada. Lo quiero escrachar. Lo quiero difundir. Porque sé que ese club todavía le sigue enseñando a muchas chicas. Y muchas de ellas tienen la edad que yo tenía cuando abusaron de mí. Así que pido que si alguna más tuvo que sufrir algo, que no se calle. Porque no están solas. No estamos solas. Hoy no nos callamos más. Gracias. Gracias.